¿Qué tal banda gamer? Los saludo una vez más su amigo el Drifter con un video nuevo de NetForSpinolimits para dispositivos móviles y hoy toca el día 4 del Honda Civic tipo R y quiero comentarles de que voy un poco atrasado este video ya saben que lo hago porque muchos de ustedes me pidieron que hiciera el evento especial de recompensas de la bóveda de este Honda tipo R, fue el más solicitado así que bueno, vamos a darle de momento vamos a ver, ya tengo los 6 tickets que necesitaba, quiero comentarles algo, el evento no está nada difícil, ganar el auto créanme, el PR no es tan complicado a mi me lo habilitó hace un par de horas pude farmear un poco perdí muchos tickets, si se darán cuenta ya casi tengo el PR final, y ese PR la mayor parte del PR lo conseguí haciendo carreras repetibles del día 3 entonces créanme no está nada complicado quería demostrárselo posiblemente hoy perdí como 6 tickets tal vez porque no estaba en casa y no tenía el dispositivo entonces no podía lamentablemente jugar pero créanme no es nada difícil hay que tener un poco de cuidado y muchísima más concentración pero sinceramente como les digo nada, nada, nada difícil ganar estos juegos sin farmear solo es dedicarles un poco de tiempo y como verán yo se los acabo de decir yo perdí 6 tickets y créanme yo voy a llegar ahorita a tener el PR final sin ningún problema y me van a quedar 17 horas literales para poder farmear un gran saludo a Sergio H. hasta Bolivia a Edilson bueno hermano que bueno que estás siempre apoyando el canal Jorge Ansorena el canal no para de crecer Jorge y Eduardo Dors un gran saludo socio espero te encuentres muy bien y y Como verán, les digo No es un evento nada difícil Se puede ganar sin farmeo Únicamente, obviamente Los dos primeros días no van a poder farmear Absolutamente nada El tercero, solo los nueve Tickets que les va a dar la disponibilidad Del evento Del tercer día Ya para el cuarto día van a tener Ya pueden utilizar literalmente Todos los tickets que le den durante el día Y ya no van a tener problemas Para poderle poner Piezas al auto, creanme Nada pero nada difícil Ya a partir del cuarto se van Como normalmente lo hacen En los eventos normales Donde si se puede No hay Listo, esta carrera pensé que iba a estar más complicada Pero para nada, estuvo muy bien A pesar de ser una mega mezcla Otro gran saludo a Brian Torres Hermano, bro, espero te encuentres bien A Rubén Barahona hasta el Perú Un gran abrazo a toda la comunidad peruana Joan Sebastián Camelo Fisco hasta Colombia Amigos Joan Sebastián Gracias por decir presente en los videos Un weón Igualmente Francisco Uchegarra Barrios Que no me posiste de qué país eras Pero igualmente Francisco Espero todos, todos, todos amigos Se encuentren muy bien Vean, hasta tengo piezas de sobra Les soy bien sincero No creí que fuera a estar tan fácil como va el evento No se preocupen, son ganables Posiblemente el del Honda C2000 Sea el más complicado de los que yo he visto Y que yo recuerde que ha sido de los que más Me ha costado participar en ellos No se preocupen para que el mundo no me salen No se preocupen en ellos No se preocupen en ellos No se preocupen No se preocupen para que el mundo lo se caiga Listo, un poco de concentración, paciencia y dedicación Y con eso van a obtener todos los autos de todos los eventos Yo más que todo por eso me metí a grabarles doble video diario Para que vean que si se puede, para que vean que no es algo imposible De hecho de este auto yo sé que tengo más piezas Ya tengo el PR final, nos sobran 17 horas para poder llegar Para poder hacer con más piezas en todas las repetibles Así que nada mal, nada mal el evento Y la oportunidad que nos da llevarnos autos que no tengamos es muy buena Lamentablemente nos obliga a que si queremos llevarnos aún más autos Tengamos que pasar por caja volviéndonos VIP Pero bueno, algo nos tenía que contar ¡Qué bien corre el hondita amigo! No se preocupe El auto responde a la altura de lo que necesitamos Un gran saludo a Alberto Asker y a Paul Williams que me estaba ahí ofreciendo un link Un link que no lo abran banda, no abran el link de Paul Williams Amigo voy a tener que bloquearte lastimosamente Neongamer, igualmente, espero te encuentres bien Sí, verás, en estas pruebas no vale ni siquiera la pena gastarse oro Se pueden hacer muy fácil, el PR va muy bien El auto no pide más, como les digo Creo tal vez de que el evento más difícil va a ser el del S2000 Yuri Boyka Fastlane Amigo, otro gran saludo para ti Exactamente, estábamos muy cerca del sorteo en esta época cuando tú me comentaste Y llegamos, llegamos muy bien a los 1000 suscriptores No me la creo que ya vamos a llegar a los 1500 La verdad es que muchas gracias a todos Por todo el apoyo ¡Quique Wow! ¡Hasta México! Un gran abrazo, Quique Espero te encuentres bien Y cuídense mucho, amigos Cuídense Un gran abrazo, Quique Listo Vieron Día 4 completado sin problemas con el PR final Esta vez no tuve que dejar esa carrera Voy a aprovechar y voy a tratar de conseguir de una vez el PR del quinto día Y yo sé que lo voy a conseguir sin problemas Porque, como les digo, no está nada difícil El evento está muy fácil Así que banda, muchas gracias por todo el apoyo Gracias por siempre estar al pendiente del canal Por recomendarlo A los nuevos suscriptores, bienvenidos Ya saben que si me quieren hablar lo pueden hacer por Instagram Yo voy a estar siempre trayéndoles todo lo que ustedes me pidan El contenido, ya sea de Netflix o si quieren otro juego Avísenme y yo con mucho gusto se los traigo Así que banda, gracias por todo Pásensela bien a farmear en las repetibles Porque no queda de otra Nos vemos en el día de mañana ya con el día 5 De este Honda Tipo R ¡Gracias! ¡Gracias!